Este es el Juan Juanjo de los Violentos Este es la triste historia de ese elemento Guapería es lo mío, mamá Ay, guapería es lo mío, mamá Este es el ritmo de los Violentos Pero que este es el ritmo de los Violentos Vaya recordando la típica Guau, guanco, de los Violentos Ay, te canto mi guau, guanco Con sabor y con sentimiento Guau, guanco, de los Violentos Ahora me desacabando en tu cara Se te notan todos tus malos pensamientos Guau, guanco, de los Violentos Porque ahora yo vengo con lo mío Y vengo protegido Y estoy como cemento Guau, guanco, de los Violentos Porque guerreros soy, sí, sí Porque guerreros somos Seguiremos los Violentos Guau, guapa, de los Violentos Díselo a David González Guau, guanco, de los Violentos Guau, guanco, de los Violentos Ay, tú te pones a comentar sin saber Y tú no tienes conocimiento Guau, guanco, de los Violentos Mi guau, guanco, todo lo miraré No te metas solerito si tú no lo sabes Guau, guanco, de los Violentos Violentos Me llaman la gente Cuando estar inmaculando yo me siento Guau, guanco, de los Violentos Si es que yo vengo violento Violento, violento Guau, guanco, de los Violentos Compréndelo ¡Qué sabor! A la hora que a mí sin cuidado me vienes Llegó el más violento de la percusión Y lo nene A la hora que a mí sin cuidado me vienes A la hora que a mí sin cuidado me vienes 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 Yo soy el hombre que baja, yo soy el hombre que viene Conmigo tú no te metes, conmigo tú no puedes Porque violento soy, y gritando por el mundo voy Y siento así, gritando así, oye por el camino Si tú te metes conmigo, un susto tú vas a pasar Ahora se despide el criminal Gracias por ver el video Gracias por ver el video